Hola amigos de YouTube, hoy en este día les quiero enseñar como arreglar una quebradura en el parabrisas de enfrente desafortunadamente hoy en la mañana me pegó una piedrita y me quebró el vidrio de enfrente es una pequeña quebradura que se puede arreglar de una manera fácil, sencilla y barata quería enseñarles como arreglarla para que lo puedan hacer ustedes también en su casa si les procede lo mismo es algo que si lo dejan que crezca van a tener que reemplazar todo pero en este momento como es una quebradura chiquita la podemos reparar y va a estar ahí por siempre hasta que esté el vidrio entero ahí bueno en esta ocasión vamos a usar este pegamento, este pegamento lo pueden encontrar en cualquier autopartes por un precio muy económico, en este paquete vienen varias cositas viene una jeringa, un pegamento, el resistol y un limpiador lo voy a poner aquí para que miren parte por parte es la jeringa que va a ocasionar un vacío para poder cerrar y sacar el aire después viene un pegamento que se va a poner en donde está la quebradura un trapito para limpiar antes de aplicar el resistol y esta es la herramienta que se va a usar para sacarle el vacío viene una navajita de rasurar para limpiar la superficie donde se va a pegar y viene este plastiquito que se va a utilizar al echarle el resistol final viene con este segurito y este es para sacar las quebraduras, el pedazo de vidrio que quede allí que esté suelto y finalmente este es el resistol que se va a usar para poder rellenar el hueco donde se hizo la quebradura vamos a necesitar unos trapitos para poder limpiar y secar bien el lugar donde se va a echar el resistol eso agarre varios trapitos y se va a necesitar también un poco de líquido para limpiar para brisas que es wheelchair washer, cualquier tipo de limpiador o pueden usar alcohol también esto no viene con el juego pero usen cualquier tipo de limpiador o un poco de alcohol para curaciones ok ahorita les voy a enseñar la quebradura y el primer paso que va a ser limpiar en el lugar donde está la quebradura bueno vamos a hacer el limpiador, está en este lugarcito aquí como les digo es una quebradura chiquita pero que puede hacer que se haga una quebradura más grande vamos a hacer el limpiador que quede bien bien limpiecito todo alrededor no quiere que haya nada de grasa, algún mosquito o algo que haga que no se penetre bien el resistol vamos a limpiarlo así, que quede bien seco, 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 seco quede bien limpiecito muy bien y ahora sigue el paso 2 ok el segundo paso se va a utilizar esta partecita, este piquito puede ser algo una aguja cualquier cosa y vamos a tratar de sacar todos los pedacitos de vidrio que haya donde huela el golpe bueno pues decidí poner un papel para que miren exactamente donde está la craqueada y lo que estamos haciendo en este caso si miran así pues le hice un dibujito acá bien chido para que miren como está ok, se va a agarrar el segurito este y le van a raspar, rascar alrededor, alrededor de donde fue el golpe que fue aquí a tratar de sacar todo el material que esté suelto allí de vidrio vamos a utilizar el limpiador una vez más para que no nos quede nada de pedacitos sueltos y esté completamente limpio si rechina está limpio, miren nada más que bonito quedó ahora este es el tercer paso, viemos agarrar el pedacito de trapito que viene con el fuego este lo que tiene, tiene un poquito de alcohol el alcohol seca rápido y hace que se vaporice algún tipo de agua que nos haya quedado allí cuando hicimos la limpieza anteriormente es un pedacito chiquito y este es lo que hace que pegue mejor el pegamento que vamos a poner ahorita ok, eso vamos a usar el trapito, lo vamos a dar otra vez alrededor, especialmente alrededor de la quebradita para que salga todo todos los químicos o el agua que usamos, como es alcohol, el alcohol seca rápidamente entonces vamos a utilizar otro trapo limpio para secar de nuevo la parte donde echamos el alcohol en esta ocasión ya quedó bien limpio allí y va a seguir el paso siguiente el cuarto paso es, vamos a pegar esta calcomanía, este pedazo de cinta para poder pegar la herramienta que se va a utilizar para sacar el vacío vamos a pelar el pedazo, no importa si vas a instalar primero el lado blanco o el lado verde es la misma cosa, nomás asegúrate de que el hoyito de la cinta quede en medio de la quebradura lo vamos a poner en mero centro así mero, ok vas a asegurarte que esté bien agarrado allí sin que toques adentro donde va a ir el resistol después vas a pelar la parte verde que es la parte trasera del la calcomanía quitar este y vas a alinear y vas a alinear el cuadrito este que tiene la parte lo vas a alinear con el pedacito de arriba y no tiene que estar exacto pero si lo mas cerca es posible que se pueda ir entonces vamos a seguir con el quinto paso el quinto paso va a ser de poner la resina o el resistol al pegamento como lo quieran llamar que se va a utilizar para rellenar el hueco ok, eso vamos a darle vuelta a la punta de la resina para abrir el recipiente y le vas a poner mas o menos un tercio del envase adentro del hoyito que quedo aqui en la herramienta muy bien lo vamos a dejar aqui por un en un lado por ahorita parece que ahí quedo lleno entonces vas a utilizar la jeringa lo vas a meter adentro del hoyito cerrar hasta donde topa asi y vas a jalar la jeringa para que haga un vacio aqui vas a jalarlo hasta donde esta el segurito y se va a atorar en ese instante en ese instante entiene ahí viene ahí viene ok ahí quedo atorado y lo vamos a dejar alrededor de unos quince quince a veinte minutos que se seque el el resistol y saque todo el vacio posible de ahí de adentro ahorita estamos grabando por el lado de adentro de la camioneta del del vidrio si miran aqui donde todas las burbujitas esta chupando todo el aire que hay en medio de la craqueadita de la rellanura donde quiera que tenga aire por eso es que se usa el vacio eso es lo que esta haciendo esta chupando todo todo el aire que quedo en medio de la craqueada si mira las burbujitas van a desaparecer ya cuando este listo por eso es que se deja un periodo de mas o menos quince a veinte minutos para que le de suficiente tiempo a sacar todo el aire que haya en la craqueadura ok cuando estén haciendo eso pueden darle despacito unos golpecitos al vidrio asi para que le ayude a saquear el aire si hay algún lugar donde se este atorando con el dedo no mas con la unos golpecitos pequeños fuertes no van a quebrar el vidrio y les sale el remedio que ha dado asi asi lo mas para alla dale con la vibracion le va a ayudar un poquito y ya no sean ansiosos espérense esos quince minutos vale la pena que va a quedar completamente borrado esa esa quebradura ahora sigue el proceso numero seis la segunda parte que sigue para poder terminar el trabajo ya lo dejamos por mas o menos quince minutos en vacio y ahora lo unico que tenemos que hacer es soltar la jeringa y puchar para dentro el pegamento eso vamos a alzar aqui vamos a darle vuelta aqui y lo vas a soltar lo vas a soltar lo vas a soltar y lo vas a dejar mas o menos otros quince minutos para que se penetre todo en la craqueada que pusimos ahora vas a pachurrar la aguja hasta adentro que entre lo demas que quedo ya pasaron quince minutos y ya sabemos que ya entro toda la ranura ahí adentro ahora vamos a sacar la jeringa para afuera ok eso ya terminamos con ese proceso ahora lo que vamos a hacer vamos a usar la navajita de resular para retirar el el resistor y la partecita de la herramienta que utilizamos empiezas alli con la esquina la vas a ir jalando hasta que se venga toda mucho cuidado esta dura porque esta diseñada para que se pegue bien ahí se vino esta el pedazo quitar el resistor ahí esta muy bien entonces lo que nos quedo del resistor de este vamos a ponerle un poco todo alrededor aquí cerca de la ranurita así y vamos a utilizar el plastiquito que vino ahí que es un cuadrito triangulito transparente y lo vamos a poner encima de el resistor puedes utilizar la parte de atrás de la de la navaja de rasurar para sacarle todo el aire que haya quedado en medio del resistor y del plastiquito ok el resistor que quedo de mas se nos chorrio vamos a limpiarlo con el trapito que usamos y lo vamos a dejar que se seque ese aproximadamente otros 15 minutos y este plastiquito lo que esta haciendo esta curando el vidrio esta haciendo que se haga un conjunto entre el vidrio y el pegamento nomas darle unos 15 minutos y también esto si lo hacen en el sol afuera trabaja mucho mejor porque el calor el calor hace que que seque mas rápido y pegue mejor bueno este es el ultimo paso ya lo dejamos secando lo vamos a quitar el plastiquito que pusimos aquí usando la navajita de rasurar ahí esta el pedacito y vamos a remover el acceso del pegamento que se utilizó con la navajita vamos a limpiarlo y ahí tienen bien la temperatura esta completamente quitada y eso es todo jovenazos pues muchas gracias por mirar nuestro video el día de hoy quiero darle gracias a todos suscribanse denos like pongan los comentarios en especial en este día quiero darles gracias a carlos zúñiga yo carlos str joel ramirez m pedro manuel miguel ángel fierro flores marcelo villa gómez por darnos unos buenos comentarios si quieren que les demos un saludo personal por favor comenten denos like y compartan nuestro video con sus amigos y como siempre si esta quebrado lo arreglamos en fix it out y que eso es